es primavera lo que significa una cosa vamos tirando al parque de pelotas y es el momento correcto porque hemos visto ya está disponible en diferentes plataformas y aunque yo realmente no lo he jugado completamente tengo alguien con quien realmente le dedico horas y es el señor pachi que pachi yo no sabía primero que nada que tú le metías también al béisbol pues mira algo bien interesante que primero que todo qué bueno ver ti compartir contigo la nuevamente en otra reseña y bien interesante el señor pachi obviamente ustedes lo han conocido como una figura que le encanta el baloncesto pero es que yo tuve que emigrar de lo que fue el béisbol porque en este caso cuando era pequeño yo empecé jugando béisbol pero debido a un problema de migrañas pues tuve que mover más lo que eran las canchas de balón de baloncesto buscando vela esa movida pero siempre el béisbol vela es tradición en la familia y obviamente a distancia lo vemos y obviamente en los juegos bien diferente vela esa vibra ese esa competencia que se divide lo que trae de show yo creo que es algo que ya está en la en el dna y para hacerle súper honesto ustedes playstation este nos dio acceso al videojuego yo jugué en la versión de edbox para si hubo en la versión de de playstation y te voy a ser sincero para hacer la primera vez que juego un videojuego de en el videojuego entiendo ahora el hype entiendo por qué es el único videojuego de melby actualmente por qué san digo estudio realmente trabajaron hicieron buen trabajo pero ya que tú has jugado pasadas entregas en lo que es de estas franquicias que que me puedes decir sobre el gameplay mira hay algo bien interesante porque cuando hablamos de hacemos estas reseñas de deporte verdad muchas personas tal vez no entienden cómo nosotros tenemos que evaluar esto y es bien difícil en ocasiones ver a poderles explicarles ustedes esas diferencias porque son mecánicas bien pequeñas vela tal vez que no sean notables pero yo nega comparando lo que la versión pasada siento un mv de show además de que el interface es espectacular se siente vivo la música el soundtrack está vela lleno de música latina cuando tú empiezas a jugar sientes realmente que todos los elementos de un estadio de béisbol están entrando a colisión o sea es decir en el juegos anteriores te puedo mencionar que yo no sentía esa reacción del pitcher vela cuando en este caso el pitcher quiere cambiar el lanzamiento o cuando está sacando vela por supuesto el cuando está haciendo el lanzamiento ese tipo de mecánica entre lo que es el bateador y el pitcher creo que tuvo vela un una mejoría bien grande y un detalle bien interesante también es que los denominados perreos o animaciones de los peloteros una vez hacen los home runs también cambiaron que tú dices espérate estamos agregándole más actitud le estamos agregando más vida el juego y me gusta porque todo el mundo dirá espérate pero eso es un bate y una bola verdad simplemente no hay muchas cosas que puedes hacer incluyendo las defensas o las mecánicas defensivas que también cambiaron y le siguen agregando el juego es el detalle de tú tener un juego bueno pero ahora tú te diste cuenta nega de que san diego estudios siguen siendo los campeones indiscutibles en lo que hacen porque son los expertos y porque entienden de que esta fórmula simplemente hay que cambiarle ciertas cosas pero lo más importante escuchar a los seguidores y escuchar las personas que consumen el producto hacerle alguien que no que no ha jugado una franquicia de béisbol en mucho tiempo y para hacerte súper honesto no soy fanático del del béisbol per se me gusta de cómo te llevan a la mano y específicamente como tú prefieres jugarlo yo escogí conocerte dinámico en donde el videojuego va a estar haciendo sus ajustes debido a cómo tú vas acumulando experiencia y realmente a mí me encantó eso de que te dicen que los picheos van a prepararlo de esta manera y ya poco a poco le vas cogiendo el piso y yo entiendo que los controles son súper sencillos lo único como complicado es el timing en el en el bateo sí porque hay tres este y esto es hablando para personas que nunca han jugado en el videojuego tiene cuatro tipos de bateos tienes el blunt que simplemente el toque para tratar de mover las bases tienes power si quieres realmente dar un cantazo tienes el contacto y el normal y realmente es como un juego de ajedrez tratar de adivinar específicamente cuando tú juegas contra alguien que esa que realmente juega porque claro súper honesto para sí me dio una senda salsa mira yo creo que lo interesante de lo que tú estás mencionando y me gusta que lo hayas mencionado como una persona que está haciendo entrando al mundo o jugando este juego título por primera vez porque nosotros también tenemos que acordarnos de que hay otras personas que también quieren entrar a este mundo y algo bien interesante que tú estás mencionando son las mecánicas de melville lo que es la accesibilidad mira desde tu punto de vista como tú lo viste sencillo pero tal vez yo estoy usando otros controles más avanzados y esto te dice que la familia de melville show ellos tienen en cuenta de que hay jugadores de que van desde el área de beginner van lo que ha avanzado en este caso veterano sigue hallstar hasta llegar a hall of fame y no solamente eso yo te digo que el área de lo que son los picheos también tú tienes distintas maneras de pichar que lo hace más aún más interesante verdad y yo siempre he dicho que estos títulos estos títulos de deporte para muchas personas pueden resultar aburridos y es por eso que tú tienes que hacerlo dinámico y eso que tú mencionaste lo que es la accesibilidad bien importante para que para si tú quieres en este caso no necesariamente tienes que jugar diamond dynasty que es el área de los traders pero si quieres jugar un home run derby si quieres jugar en este caso lo que es de show en este caso road to the show lo puedes hacer y vamos a hablar vela en breve de lo que son las historias pero volvemos que vayas entendiendo cómo corre el juego para que puedas así desarrollarte dentro del mismo antes que sigamos discutiendo sobre este gameplay hay que agradecer a un grupo bastante especial que está trayendo este reseña y es claro la red más poderosa cambio me cambio me cambio a claro full porque me regalan un iphone 15 sin trading y el año del internet a mi casa te ahorra hasta 850 dólares para el pago del balance de mi smartphone al traer mi número actual de la competencia papillo además me dan el doble de la velocidad del internet para mi casa estamos red y 20 para claro cámbiate y pruébanos por 14 días visita una tienda claro y acceder a la tienda punto claro br punto cam o llama al 1833 642 5276 claro la red más poderosa detalles en la prensa gracias claro por presentar este vídeo así que estamos en la reseña de hemos vídeo que está disponible en el nintendo switch playstation el bots y creo que también empecé verdad empecé creo que todavía no creo que todavía empecé ok es raro que raro sí creo que creo que todavía empecé no si ahorita estuvimos hablando sobre lo que era el gameplay y de que jugamos la experiencia online realmente yo quedé bien satisfecho porque era bastante no tuve no tuve lag alguno especial específicamente cuando estuvimos jugando lo que era home run derby cuando era jugamos una partida sencilla no tuve problema alguno y el juego como que hizo como que se tardó en hacer sus loadings pero realmente yo no tuve hecho alguno jugando online si no obviamente es como te mencioné ellos han ido de más de más a menos verdad y el hecho de que tuvimos una partida y corrió sumamente bien de hecho desde el año pasado cuando se jugaba co-op de tres verdad que fue cuando introdujeron este modo en el mercado que es cuando juegas de diamond dynasty con otras personas ha ido mejorando también y tengo que decirlo vela también que mejoró mucho pero algo bien interesante que no sé si tuviste la oportunidad de jugarlo fueron las historias y algo que me gustó mucho nega de las historias es la manera en que estaban narrándolo verdad tú entrando a este título por primera vez y escuchar cómo te van educando que no solamente te divierte pero tienes la oportunidad de educarte dentro de la historia de los negro lees y también tienen la oportunidad de disfrutar por primera vez la historia de derek jeter que te parece ese momento el que llega se llegue a probar un poco sobre lo que era la el story de derek jeter me gustó la presentación y considera un poquito complicado para alguien que no sabe mucho sobre mlb el los retos pero de igual manera yo entiendo que son bastantes accesibles está chévere de como mlb está haciendo todo lo posible mejor dicho de me olvide show está haciendo todo posible para presentar la historia porque a diferencia de voy a compararlo con deportes populares como lo que es este doido louis y en bien las personas están bastante familiarizados mlb tiene una historia bastante oculta y es genial de que tengamos una segunda temporada sobre el negro league y específicamente me gustaría que que lo sigamos expandiendo y que tengamos más figuras fue que ejemplo clemente no sé si tuvo una historia que tengamos así que o que tengamos como que rivalidades entre ciertas franquicias me gustaría que lo sigue expandiendo y sé que esto jamás va a pasar pero barry bones verse este no era maguire versus sammy sosa que yo sé que no va a pasar pero sería genial que eventualmente lo tocaran si y mira algo bien interesante dentro de los negro leeks en esta edición es que por primera vez entra la historia de tony stone vela o la primera femenina verdad que entra al mundo de lo que es la liga de negro leeks vela y es bien interesante porque es el hecho de que tú conoces una versión ahora de lo que estás viendo del mlb pero también había muchos atletas de alto rendimiento a ese nivel a tan nivel de que habían pero hay una de las historias que me impresionó mucho y un es de un pelotero que tenía 45 años pero ahora no recuerdo el nombre pero lo van a ver dentro de la historia y es el hecho de que cuando le ofrecen jugar en el mlb él dice mira y yo no yo no quiero jugar en la mlb más velado en este caso no quiero jugar nada más porque siento que ya estoy bajando mi nivel cuando las personas que estaban a su alrededor los scouts y el mismo técnico sabía de que ese ese jugador con 45 años era mejor que muchos jugadores de hoy en día en su prime y tú dices nada 45 años estamos hablando de que posiblemente es una historia bien similar a la historia de jordan que la gente dice no este hombre podía jugar a los 40 años pero volvemos lamentablemente en aquellos entonces la historia era diferente estaban pasando muchas cosas pero qué bonito que mlb ponga le ponga sazón vela al título dándole a las personas más conocimiento y te digo algo yo pasé la versión de deregitter y como fanático de los yanquis tengo que decirte que me lo disfruté porque hay muchas veces que en este caso cuando estaban sucediendo todas estas cosas yo nací en el 94 verdad y esa era de deregitter como estaba mencionando 97 98 sigue por ahí para arriba y es bien interesante porque tú lo viste pero tú no te acuerdas de muchos detalles y como deregitter te va llevando en esos momentos es lo que lo hace interesante porque él está contestando tal vez cosas que nunca había contestado a la prensa y me gusta porque como te estoy mencionando anteriormente se siente una presentación y si se siente una presentación íntima y tú dices eso es lo que nos gusta a los deportistas verdad que nos lleves a través de la historia que si podamos disfrutar y podamos ver a hacer las distintas cosas como el diamond dynasty eso pero se siente muy bien tú tener un juego que también quieren llevar a toda su audiencia a una mayor educación para así velar al final del camino que puedan encariñarse más con el producto hay varios modos adicionales que forman parte de mlb de show este cuáles 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 están disponibles es diamond dynasty verdad si el termino correcto si diamond dynasty realmente es el el donde uno dice ahí que está el calentón verdad y es donde tú te pruebas verdad y vas sacando lo que hacen los distintos eventos los distintos conquests los distintos challenges para sacar tú obviamente los personajes idóneos para tu squad pero también el my team en cierta forma si esa es el my team en otras palabras eso mismo es el my team y también te quiero hablar de road to the show yo creo que road to the show muchas personas tal vez no juegan la historia verdad la cuentan aburrida pero para mí es bien interesante y te voy a decir por qué es interesante yo llevo bastante rato jugando el título y todavía yo no he llegado a grandes ligas es decir tú pasas el proceso de ir a lo que es a lo que es la obviamente la liga antes de la grandes ligas verdad que es como yo le digo la división 2 o la triple a verdad como muchas personas le llaman profesionalmente y tú pasas todo el proceso pero lo que me gusta es que esta vez tú tienes a tu agente que está hablando un poquito más tú puedes ir al draft combine baja cuatro partidos de acuerdo a lo que tú estés haciendo ahí que es la selección que tú vas a velar es que te van a seleccionar pero también tú puedes seleccionar hasta ciertos puntos el equipo hasta donde tú vas y de hecho el facecam me gusta también porque hay personas que le gusta como que pues mira este puede ser yo en el juego hice el facecam fue bien fácil seguir la historia y me gusta porque han seguido desarrollando y los elementos que te van presentando dentro del road to the show es prácticamente una experiencia de cómo sería ser un pelotero que lo hace sumamente interesante así que yo creo que estamos a punto de terminar la reseña y antes de decir la icono like y el por qué quiero hacer un charo y una invitación a todos ustedes para que vean todo el vídeo entero en pedro punto con los lazillos en gamer y youtube punto con slash yo soy gamer members en donde tenemos la madre de lo que es el marge madness en donde elegimos cuál es el videojuego el mejor videojuego de todos los tiempos es largo con co pero realmente chécarlo es súper chévere así que en pedro no tenemos vip límite de edición en el mes de marzo de jonel álvarez max berrio cruz josé rosado y noel santiago se parte de la familia en peito punto con slash yo soy gamer y en youtube punto con slash yo soy gamer slash members de esas dos formas nos puedes ayudar porque somos un grupo independiente y pequeño que creando contenido awesome así que pachi mlb the show se lleva el like o no like y el por qué definitivamente se lleva un like esta es una experiencia que celebra lo que es el legado del béisbol a la misma vez que estás abriendo lo que es el camino hacia hacia el futuro del mismo verdad explorando volvemos la era moderna con la con la enla antigua y son detalles pequeños verdad que tenían que mejorar y lo hicieron yo creo que desde que tú comienzas con el título desde el principio tú sientes la diferencia de lo que es mv show mv de show 23 al 24 por supuesto y me encanta veo más gráficas veo más detalles y también en los detalles interesantes es que la organización o en este caso san diego estudio está escuchando a las personas verdad han cambiado los distintos modos de diamond dynasty manteniendo los por temporada que eso me pareció genial porque antes había un desnivel hasta cierto punto para que tengan la idea habían cartas 96 cuando usualmente tú sacabas 89 y ahora hay un balance mayor por temporada como te mencioné un roto de hecho espectacular y lo más interesante la inclusión de las atletas femeninas dentro del título definitivamente es un like y todo el que ha seguido el del béisbol tiene que jugar este título así que gente si ya está jugando hemos de show danos a ver los comentarios recuerda seguir a pachi a el señor pachi o senor pachi en sus diferentes plataformas mi nombre es manuel perez hasta la próxima la próxima a a a a